Primero que nada quiero que me cuenten un poquito sobre ese vídeo viral en donde Victoria le dice a todo mundo que aprenda en español, no me importa, en la alfombra roja. Bueno, primero Don, que es la estrella más grande de Corea, que estaba haciendo su momento muy serio, y yo llegué tarde y tenía que hacer todas las demás que él ya había hecho, me dijeron, me manda, cuélate, cuélate, porque si no, no la haces. Y le digo, Victoria, Victoria, empieza a hablar a la cámara, y digo, es en inglés, pues que aprendan español. Fue totalmente, es como que así, señorita para la prensa, y estamos en la prensa, yo me olvido que están las cámaras, el problema es que cuando estamos juntas, es como que no existe el resto del mundo, y cha, 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 cha. Nos encanta verlas juntas, latinas tan grandes en Hollywood, y bueno, por eso, hoy aquí Despierta América, no voy a ser yo quien haga las preguntas, Salma, sino la mera jefa. Desgraciadamente, esta señora sabe todo de mí. No, yo lo que quiero, mira, te digo, una de las cosas que Salma confesó en una de las charlas que tuvimos, es que cuando ella se puso el traje de superhéroa, sintió algo en particular. Cuando me lo puse, me solté a llorar, no, así, de telenómala, pero se me salieron las lágrimas, dije, ¿qué pasó aquí? Y la imagen me dio, me dio algo, y dije, ¿por qué? Vi mi cara morena. Pero me vuelve a dar, vi mi cara, vi mi cara morena, en el traje de superhéroe, de héroe, y vi, al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas, fue una cosa, y me di cuenta que se había abierto una puerta, donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje, íbamos todos los latinos juntos, que hemos esperado tanto este momento, ay, qué ridículo, es la cara morena de la Virgen de Guadalupe, no es que no se me vino todo encima. Es que es importantísimo este momento, porque no te olvides, yo hace 16 años que estoy en Marvel, y tratando, y le dije la primera vez que la conocí, que ella no tenía ni idea de la cantidad de tiempo que yo esperaba ese momento, y no solamente el momento de que fuera Salma, que no había otra persona para mí que hiciera este personaje, pero por sentir lo que ella sintió, por sentir lo que estás sintiendo vos en este momento, y por lo que todas las niñas y algunos niños sienten, en sentirse representados, en ser representados, en ver en espejo que uno puede ser un superhéroe. El momento que la vi con ese traje, fue un momento que en mi cabecita cambió todo, porque si eso es posible, muchísimas otras cosas son posibles. Ahora, la otra pregunta. Ajá. El día que te llaman y te dicen, que te decimos, obvio, queremos que Salma Hayek, después de un carrerón como el que tenés, de un montón de obstáculos, porque yo los conozco todos. Al punto, Victoria. ¿Qué sentiste? La verdad es que... Antes de todo, en el día que te llamaron por teléfono. Yo la verdad es que pensé que ibas a salir de un papel de humana y chiquito, y la verdad sentí como que, ah, claro, que va a ser muy diverso. Dije, claro, van a agarrar, traiganse a la mexicana, que nos va a traer a los latinos al cine, a un galahí de enana, del hijo, que va a salvar al mundo, ¿verdad? Sí, hijo. Y que traiga al mercado. Y dije, ah, sí, ya, veremos. No les tenía nada de confianza a los de Marvel. Me daban mucha sospecha. En esos momentos me dije, qué raro, qué raro. Nunca me han llamado 52 años, creo que tenía ya hace tres años que llego a la llamada. Y cuando se pone Chloe con sus trencitas, y me dice, ay, es que voy a hacer yo esta película, quiero que se sea mi película. Nunca he pensado en otra persona para que hagas el personaje. Yo, ajá, ya me conozco, qué rollo. Este, ¿y qué personaje? Pues, es una evocosa de nueva familia de mármolos, eternas, ajá. ¿Y qué personaje? Pues, eres uno de los eternos. ¿Perdón? ¿Y tú eres uno de los eternos? ¿De los superhéroes? Sí. ¿Yo soy superhéroe? ¿Sí? ¿Ah? Eso no me dice superhéroe. Le digo, ah, y me dice, eres la líder. Exacto. ¿Qué? Y, 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 y me quedo así, me dices, te llamas Ajak. Ah, y, 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 y es que yo no sé nada de superhéroes, no conozco estos personajes, no, ¿quién es, quién es Ajak? Para empezar, entendí a Hacks. ¿Eh? Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, Ajax como pa limpiar. El polvo de limpiar. Sí, 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 dije ya, me agarraron así, he sujé de verCER, de verdad. Ajá, a vos, ya me van a poner a limpiar. Ajá, ajá, ajá,jon. Quién es ese? No sé nada, me dice, bueno, en los cómics es un hombre. Ajá. Pero lo cambié a mujer porque yo quería que tú fueras, y ahora es un matriarcado. Me quedé completamente, dije, sarà mi edad de esta señora. Y me dice, bueno, porque tú tienes un, este personaje tiene que ser un personaje muy fuerte, pero su fuerza tiene que ser cálida, y yo siento esa fuerza dentro de ti, la vi aquí, la vi allá, además en películas que no había visto nadie, una italiana que hice, y siento que la tienes como, como humano te he oído hablar, y fue muy, muy shockeante. Todas las niñas que están ahí, y los niños, y todos los niños, todos, en general, los niñas, los niñas del mundo, a quienes le dijeron que no. Yo les diría que hay que luchar, pero hay que tener la humildad de sentir que nos equivocamos, porque yo después ya de los 35, dije cínicamente, esta gente no me va a entender nunca y nunca me va a dar la oportunidad. Y qué bonito que me haya tocado enfrentarme a mi mismo cinismo, y decir, no importa, pero hice otras cosas, no importa. O sea, yo misma juzgaba a gente que me juzgaba a mí, y que me vinieron y me desarmaron, y que además todo lo que pensé de mármol, de que, ay no, esta máquina grande, yo no funciono, me hicieron sentir en familia. Y que así como nos sentimos juzgados, a veces si dejamos nosotros de juzgar a los que nos juzgan, a lo mejor cambia. Totalmente. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede, y miren, estoy platicando con las dos latinas más poderosas, más influyentes de Hollywood. Dos latinas, Salma y Victoria. Y tengo una sorpresa para ti, Salma, porque nos representas a todos. Y hay por ahí un amigo que te mandó un videíto. No sé si será tú, Jucaracha. Hola, soy Dani Trejo, y el 5 de noviembre Marvel estrena Eternals, con la primera superhéroe latina, Salma Hayek. Y ella siempre ha sido una superhéroe para mí, por eso la tengo en mi pecho. Que Dios te bendiga a ti, mi Dani, qué ricos tus tacos, cómo te extraño. Pero tú no lo adoro, no sabes cuánto. ¿Viste qué trae ahí? Ay, no, le cuento. Y él siempre ha sido un superhéroe también. Absolutamente. Totalmente. Y así como Dani Trejo, que tiene en el corazón, en el pecho, todos los mexicanos. Salma. Gracias. wać. Vamos a ver. Vamos a ver.